Hola amables aficionados en ustedes, bienvenidos a un capítulo más de Quita los Ojos del Balón. En esta ocasión vamos a analizar un par de jugadas que ejemplifican la nueva tendencia en esta temporada 2018-2019 en el fútbol profesional de la NFL. Es un concepto derivado del jugada o del concepto ofensivo RPO y no es otra más que las conocidas como PPO o Pass Pass Option. Bueno, cuál es el punto, el factor común o el común denominador de estas jugadas es la elección de un jugador, de un defensivo en conflicto, tal y como se lleva a cabo en las jugadas RPO. Vamos a analizarlas. Bueno, el planteamiento defensivo de Carolina es un aparente cover 2, con dos profundos en el centro del campo y dos corners. Mientras que del lado ofensivo tenemos un personal 11 con un halo cerrado, un corredor y tres receptores. Un receptor slot que se alinea del lado izquierdo y dos receptores abiertos. Bien, justo antes de que sea centrado el balón, la cover, la cobertura defensiva se modifica al avanzar hacia adelante este profundo y alinearse dentro de la caja defensiva. Las rutas que están siguiendo los receptores del lado izquierdo, que es a donde llamaré su atención, es Yuyu va hacia el callejón en una ruta que va a pretender o ser corner. Y el otro receptor que es James Washington, aparentemente va en una ruta de bandera, sin embargo esta ruta se va a modificar a una ruta Hitch. Si se observa, Rottlis Berger ve a este corner que es nuestro defensivo en conflicto. Este es el defensivo al que va a leer, mientras que el níquel está desplazándose hacia el flat. Y Yuyu está desarrollando su ruta, se espera que la lectura de este defensivo en conflicto nos dé o le dé a Big Ben la opción de tomar uno u otro de sus receptores. Bueno, aquí vemos como el corner se queda, muerde el anzuelo y se queda en la cobertura a James Washington, en la cobertura de la ruta Hitch. Mientras que el níquel hace su cobertura normal en un flat. Y el que comete el error de morder el anzuelo, insisto, es el defensivo en conflicto, que en este caso es el corner. Yuyu en este momento ya está a punto de ganarle la espalda a el corner. Bueno, aquí ya Yuyu le obtuvo más de 5 yardas de ventaja sobre el hombre en conflicto y pues se encamina hacia una fácil anotación. Vamos a ver la jugada completa. Ahí observen como el corner, que es el defensivo en conflicto, va sobre James Washington y deja solo a Yuyu Smith-Schuster. Vamos a verla de nuevo. Observen, este corner es el defensivo en conflicto, James Washington enfrena a la ruta Hitch. El defensivo en conflicto se queda con James Washington, permitiéndole a Yuyu que dará absolutamente solo para la anotación de Pittsburgh. Una última vez. La segunda jugada que vamos a analizar en este capítulo es una pass-pass option llevada a cabo de manera magistral por el coreback novato de los Cleveland Brown, Baker Mayfield. Bueno, como observamos, el planteamiento defensivo es similar a la primera jugada analizada en este capítulo. Tenemos un cover 2 y por el lado ofensivo tenemos a un personal 11 con un ala cerrado, un corredor y tres receptores, uno de ellos en la ranura del lado izquierdo. En esta jugada el defensivo en conflicto será el defensivo níquel que da cobertura al slot. Bueno, la jugada comienza y este receptor, el receptor abierto del lado izquierdo no sale a ninguna ruta. Él se queda esperando un aparente pase pantalla, mientras que Baker Mayfield está leyendo al defensivo en conflicto, al níquel. Y su receptor de la ranura hace una trayectoria sesgada para después correr hacia la bandera. Bueno, el níquel hace la aparente lectura de los ojos de Baker Mayfield y baja, decide bajar a la tacleada del posible receptor de la pantalla, mientras que su asignación natural, que era el slot, se va solo hacia el campo profundo. En el momento que el níquel reacciona, ya es demasiado tarde, ya el colchón que le saca el slot es de más de 5 yardas, lo que provocará una jugada grande. Vamos a verla. Observen al níquel, como hace la lectura, se queda en la aparente pantalla, dejando completamente solo a su receptor. Vamos a verla una vez más. Observen al níquel. Como él hace, o trata de hacer lo que le llaman en Estados Unidos el bird dogging, sale yendo a los ojos del coreback. Y Baker Mayfield magistralmente con la mirada lo engaña. Insisto, el concepto nos dice que este defensivo en conflicto tiene que tomar una de dos decisiones, o ir con su cobertura natural o bajar a una aparente tacleada. Por eso insisto que el concepto es PPO y deriva de la jugada RPO. La segunda edición de mis dos libros, Tendencias ofensivas del fútbol actual y RPO, la evolución ofensiva, ya están a la venta exclusivamente en formato digital. Si te gustó el video dale like, activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando subo nuevo material. Comparte este video en tus redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.